Tenemos como siempre, como todos los miércoles, al doctor Carlos Elizondo, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Carlos, qué gusto saludarlo, muy buenas noches. Oiga, a ver, ayúdeme a entender una parte. El presupuesto minero del año pasado, si la memoria no me falla, era de 52 millones de pesos aproximadamente. No tenemos la calidad de litio que tiene en Chile o Argentina. Se necesitan 10, 10 años más o menos para tener una producción satisfactoria de litio. ¿No? Entonces, ¿por qué pelearlo tanto? ¿Por qué litio ahorita ocupa la atención si realmente no estamos en condiciones como para ofrecer? Es más, ni la gente de Sonora sabe que están peleando por su litio. ¿Qué tal, José Luis? En efecto, la pregunta es ¿por qué? Porque el presidente no quiere que hablemos de otras cosas. Podemos estar hablando del bajo crecimiento, se revisó a la baja el mismo, de que la inflación no cede, de las presiones en las finanzas públicas, de los problemas de seguridad, de que las medicinas no llegan a los derechohabientes de las instituciones de salud pública. Podemos hablar de tantas cosas importantes que son de interés inmediato para la gente. El presidente es muy hábil y nos lleva a hablar de lo que es una enteleca. Ya estaba ahí también la cámara aldeando unos números que a mí parecen fantasiosos sobre litio. Como bien dices tú, el Estado mexicano gasta en el servicio geológico para tratar de determinar cuál es la calidad de las reservas que tiene en México, los 50 y tantos millones de pesos que tú dijiste. Ya tuvimos una experiencia, José Luis, de tratar de volver un mineral estratégico solo de la nación, el uranio, con López Portillo, se creó la empresa Uramex y hoy México no extrae uranio como resultado de eso, siendo que hasta donde entiendo teníamos reservas más o menos decentes de uranio y había un cierto potencial ahí. Se quedó reservado al Estado y ahí quedó. Bolivia, Chile y Argentina son los países de América del Sur que tienen las mejores reservas de litio, frente a las nuestras gigantescas. Y es interesante las distintas estrategias que siguieron. Los tres países, y ese era el caso de México antes de la reforma, los tres países consideran los recursos mineros propiedad de la nación. El litio, el cobre, la plata, todos son propiedad de la nación. Si yo aquí hago un hoyo en mi casa, lo que encuentre no es mío, es de la nación. Pero Bolivia decidió que solo el Estado boliviano podía extraer litio, mientras que Argentina y Chile licitaron al mejor postor quién iba a extraer y procesar el litio. El resultado después de 10 años es que Bolivia ha gastado una fortuna y no saca un gramo de litio, mientras que Argentina y Chile tienen industrias bastante exitosas y el Estado se lleva una parte de las ganancias de litio vía los derechos mineros, vía el impuesto de la renta, las comunidades, si esto está bien hecho, se pueden desarrollar. Entonces, realmente, lo que acabamos de hacer, José Luis, como hemos hecho con el gas natural, por ejemplo, México importa 75% de su gas natural de Estados Unidos. Tenemos mucho gas en el subsuelo que Pemex no ha podido o querido sacar y no dejamos que los privados lo hagan. El resultado neto va a ser similar, como en el uranio, tendremos el litio enterrado, el presidente habrá ganado su batalla política, pero el país habrá perdido una oportunidad de desarrollar algo que tiene un cierto valor estratégico, un cierto valor económico, la de las reservas conocidas de litio en México, pero no es nada que le dé al Estado mexicano una palanca verdadera de desarrollo, y menos con la historia de este Estado mexicano que dejó enterrado el uranio, que no saca todo el gas y que no puede todavía, José Luis, llevarle las medicinas a los mexicanos. Ya es una de estas consultas populares que tanto le gusta al presidente. ¿Usted qué prefiere? ¿Que el Estado extraiga litio o que le lleve las medicinas? Pues supongo que la gente preferirá tener esas medicinas. Además, perdón Carlos, pero Bolivia creo que tuvo que pedir apoyo de los alemanes para tratar de sacar algo de litio después de haberlo nacionalizado, entre comillas, y cabe destacar que al ser una ley secundaria, si dentro de dos sexenios ese gobierno dice, oigan, vamos a cambiar la ley porque ahora sí necesitamos el apoyo extranjero, pero la pueden cambiar igual que se cambia ahorita, ¿no? Se puede cambiar, pero ya se perdió tiempo. Lo que yo creo que perdemos de vista es todas las oportunidades que el país está dejando pasar por este tipo de decisiones. Porque el litio tiene un cierto peso, el no haber licitado reservas petroleras tiene otro, el estar espantando la inversión eléctrica tiene otro, las consecuencias de que no haya suficiente expectativa de energía eléctrica limpia, espante inversión manufacturera, y el resultado, de acuerdo a unas revisiones del Fondo Monetario, de lo que se espera para los siguientes años en México, este sexenio será el que menos habrá crecido el PIB desde Miguel de la Madrid. Sí, solo Miguel de la Madrid, que heredó una crisis económica horrenda, tuvo un peor desempeño, si los pronósticos del fondo se cumplen, y parte del problema es, por supuesto, esta obsesión de hacer cosas que simbólicamente son muy rentables, pero que económicamente son muy costosas. Porque, José Luis, cuando se expropió el petróleo, cuando se expropió la industria petrolera, para ser exacto, se hizo lo correcto, las empresas estaban desafiando al Estado, había una capacidad estatal para enfrentar ese reto, se estaba expropiando una industria que existía, no se estaba simplemente diciendo lo que está debajo del subsuelo es mío, porque, como bien dijiste, para el caso boliviano, tuvieron que ir a pedir asistencia técnica, lo cual no está mal, el problema es que ni con eso han podido sacar el litio. Si tú eres dueño de algo, pues ganas más compartiendo la mitad, digamos, de 100 de producción, que diciendo, me quedo con todo de cero, que es lo que le pasó a Bolivia. Querido doctor Carlos, Elizondo, muchas gracias, un muy fuerte abrazo. A ti igualmente, un saludo. Un saludo, muchísimas gracias.